Estás viendo Ecocultura TV Comunitaria, desde la República del Paraguay. Ecotv Comunitaria, comunicamos la verdad, sin rodeos y sin censuras. ¿Has visto alguna vez una televisión que brinde tanto espacio a la gente? Ecocultura, Televisión Comunitaria, oportunidad para todos. Ecocultura, Televisión Comunitaria Bahías, vayan guirunguera, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de Ecocultura Televisión Comunitaria. Como siempre, un placer poder compartir con todos ustedes y un placer también poder entregarles a ustedes visitas tan especiales como las que tenemos aquí hoy. Son tres chicos muy jóvenes emprendedores y vienen a comentarnos sobre su trabajo, sobre su emprendimiento y va a ser un gusto poder compartir con ellos y conocerles. Rodrigo, Diego y Ramón, ¿verdad? Bienvenidos. Gracias, gracias Juan. Bueno, coméntenos sobre sus actividades. Están formando un pequeño grupo, también caminando en lo que es el mundo de la producción audiovisual que en Paraguay se está, pero haciendo muchísimo y sobre todo que hoy día ya se puede también hablar de mucha competencia. ¿Cómo estarás? Nosotros, cada uno por su parte en su momento quería hacer algo, alguna actividad, algún proyecto y nos juntamos para hacer este cortometraje pensado para un concurso que se hace acá en Asunción. Tangakren, que este año es el tercer año que se hace ese concurso y lo charlamos y quisimos tocar tema de la dictadura, ¿verdad? Para meter lo que se hace relacionado a lo que eran los derechos humanos, diversidad y contar también y hacer, digamos, eco a la memoria de esa gente. Entonces así, digamos, que nace Caperucita, que es nuestro cortometraje que presentamos. ¿Qué es el resultado de la producción de ustedes? Totalmente. Este, con este material nosotros ganamos el premio especial Bicentenario del Paraguay y tuvo un recorrido a universidades, colegios, este, bueno, hasta llegamos. Ahora mismo estoy recolviendo el interior. Ah, qué bueno, y felicitaciones realmente. En el marco del cine André. Bueno, y Caperucita trata sobre eso que comentabas sobre la dictadura. Sí, sí, sí. De esto no se habla. ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado que no te lleve la camioneta, la Caperucita. Justamente trata de, este, en esa época, a raíz de un caso real que fue como el caso Palmieri, ¿verdad? Este, comienzan a sospechar de personas homosexuales en esa época. Sí. Y implicando también a los travestis y todo eso. Pero más allá de eso, nosotros queremos contar, de hecho contamos esta historia, de la forma que una persona, por ser subversiva al gobierno, ya era de repente secuestrada o encerrada en algún lugar. Sin un motivo que haya faltado a los demás, ¿verdad? O al gobierno en sí. Y es, de ese lado vemos el punto del lado muy humano, ¿verdad? Y es verdad que en el corto se ve en la historia que una mamá pierde a su hijo sin saber por qué, ¿verdad? Y nada, por su parte ya trata de investigar y de llegar a una verdad que jamás le va a poder. O sea, el gobierno en sí esconde. Caperucita de por sí no es una historia real. Es basada en varios hechos reales que lo llevamos a una historia concreta y eso lo plasmamos. Buscando también dejar un legado a las generaciones futuras. Buscamos también... No hay mucho audiovisual de la dictadura. Tocamos dos cosas. Y aparte, concretar una historia en sí, contaba mucho de esa época de contar la audiencia. Tocamos dos cosas. Una, el tema de la persecución LGTB, como se dice, ¿verdad? Y el lado, o sea, interpretar un film, hacer un film sobre la dictadura. Porque por los archivos y por todo lo que nosotros podemos ver en páginas web, como en la de MVs o en los mismos archivos del terror, está muy guardadito, ¿verdad? Pero acá te van a meter solo la memoria, por ejemplo. Y en el historial, no figuran dos hechos muy trascendentales de violación de derechos humanos, como fue el caso de 1959, de 2008, de un quemado. Y en 1982, el caso Palmieri, que después, a raíz de ese arresto, se le robó a una buena cantidad, como a 600 personas injustamente, por algo que no tenía nada que ver. Y eso no se habla. Por eso justamente se llama caperucita, de eso no se habla. Porque tocamos un tema que por muchísimo tiempo nadie comentó, ni se supo. Como que está debajo de la alfombra. La mejor, lo más bueno como es de ese tema, entonces, para qué van a mostrar... Pero la gente se olvida que también es una violación de derechos humanos en una parte de la historia. Ahora, ¿por qué caperucita? Caperucita se le llamaba comúnmente al Chevrolet rojo que salía a las noches. En realidad salía a cualquier hora a perseguir, digamos, a gente que no tenía documento, que estaba reunida con un grupo considerado subversivo, que atentaban contra el gobierno. Entonces a ellos se les metían la caperucita y ya vos no sabías a dónde ibas. No sabías si se les liberaba, si desaparecías, si se les mataba. Y era como que la gente le tenía miedo a esa caperucita, a ese auto. Entonces ya que hubo la caperucita en Mayadera y la gente se escondía. En cualquier lugar, saltaba a un patio, se escondían. Y por eso caperucita, porque engloba como el miedo de esa época. Es increíble, digamos, que la gente mayor, al ver el título del material, ya conectada con la dictadura, hoy por hoy se confunde mucho con el cuento del lobo de caperucita. La gente se pregunta, ¿el cuento están haciendo algo así? Ellos creen que va más por ese lado, entonces no es así, ¿verdad? Y también, digamos, el plus que tiene el material es también contar algo real que pasó en tu país y a la vez que entretenga como cine, o sea, que entretenga como un lenguaje audiovisual. Entonces yo creo que esa fusión o ese plus, digamos, es que la gente se interese, o sea, te estás interesando, te estás informando de algo que pasó en tu país y a la vez ves un trabajo que tiene un lenguaje cinematográfico y podés disfrutar, ¿verdad? Más allá de los documentales, que de repente sabemos que algunos que otros, digamos, no llega a todo el mundo, ¿verdad? O sea, personas que están muy interesadas en un tema ven documentales, pero no llega a la generalidad. Totalmente. ¡Mi oreja! ¡Mi oreja! ¡No escucho nada, mamá! ¡Mi oreja! ¡Mi oreja!